Música Quien quiera pueda acostarse a descansar del camino A descansar del camino Quien quiera pueda acostarse a descansar del camino Que yo me voy a cantarle al sin pecao divino Con la guitarra me sobra y un par de buenos amigos Y un par de buenos amigos Para dejarle mi copa a mi virgen de Rocío Estrella y Manta, testigo de los cantes Compadre, estrella y Manta, testigo de los cantes Que salen de mi garganta Música Si no se enciende en candela Con la pelliza me abrio Música Con la pelliza me abrio Si no se enciende en candela Con la pelliza me abrio Oh, ese cielo de estrella Y de lucero ese río Música Que cada cual a su forma Apáñe su desmarío Apáñe su desmarío O que se no me doy copa Va a sacudirse del frío Música Estrella y Manta Testigo de los cantes Compadre, estrella y Manta Testigo de los cantes Que salen de mi garganta Música Música Ay, cómo está la carreta A la penumbra del día A la penumbra del día Ay, cómo está la carreta A la penumbra del día Que la pararrosciera Con su vela encendía Música Entre la vida y las ruedas Rocío, quiero quedarme Rocío, quiero quedarme Y pasa la noche en vela Desperdigando cantares Estrella y Manta Testigo de los cantes Compadre, estrella y Manta Testigo de los cantes Que salen de mi garganta Música Mañana cuando nos llegue La luz primera del día Música La luz primera del día Mañana cuando nos llegue La luz primera del día En cuanto no me a los juegue El carretero a la viga Música Seguro soy el primero En darte los buenos días En darte los buenos días Antes que el trampolineros Con su diana Con su diana Con su diana Con su diana Estrella y Manta Testigo de los cantes Compadre, estrella y Manta Testigo de los cantes Que salen de mi garganta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Música Música Música